¿Qué es el Consejo Federal de Educación? Yo creo que el Consejo Federal de Educación es fundamental porque es encarar un trabajo educativo de tipo federal en donde realmente se fortalezca cada provincia a partir de sus propias posibilidades y de sus propias características y al mismo tiempo políticas nacionales, creo que la formación docente tiene que ser una política nacional más allá que en cada provincia se pueda agregar lo correspondiente pero me parece que hay una base, que hay experiencia y que hay que combinar actividades presenciales con la mucha experiencia que hay en un programa a distancia creo que esto es materia de discusión, tanto en el Consejo Federal como en la paritaria docente y por supuesto que el nuevo gobierno haga una gran convocatoria para que todas las universidades, los institutos de formación docente es decir, por supuesto, con un lugar muy importante para la Universidad Pedagógica Nacional es decir, encaren fuertemente una campaña de formación de los docentes me parece que son puntos de partida y que digamos serán los que acompañarán las primeras políticas de todas que tienen que ver con la alimentación, con la salud y con la infraestructura escolar de problemas dimensionales a la enfermedad. La perspectiva del sonido de la medida que podemos aminar su Breeze que estamos en ellichenplegarse por síntesis ponemosleveles es decir,je mantenemos la biodigología